¡Hola muchachitas! ¿Cómo se hace bien? Espero que se encuentren de maravilla en el video de hoy. Voy a probar dulces de todo el mundo. Ya he probado esta cajita que es de Munch Pack. Que trae dulces de todo el mundo. Entonces vamos a empezar porque sé que les encanta que pruebe dulces. Me han pedido mucho estos videos. Por fin ya llegó la cajita así que vamos a empezar con el video. Ya me ha llegado dos veces esta caja. La mayoría de los productos o de los dulces han sido de Asia o de Europa. No me ha tocado hasta el momento ninguno de América. Espero que haya algo de variación. Entonces ¡empecemos! Hay unas sabritas Flaming Hot. Creo que son de México. No, los llevan en español. ¡Ah! Echa en México. Y le ponen una etiqueta con todo en inglés. ¡Ay! Sí, porque todo está en español. ¡Ay, gracias! ¡Eso sí los he probado! Realmente no. Es que tienen un sabor muy extremo. A mí me gustan más. No, esas no son Flaming Hot las chips. Sí son Flaming Hot. Bueno, las moraditas. Pero esas... Ay, pero no tienen una salsita. Bueno, son estas rojas. Estas sí ya las he probado yo. Delicioso. Me gusta. Ahorita voy a ver una película y me las voy a reventar estas papas. Ok, seguimos. Eso está bien. Está rico, delicioso. Me encantó. Pero pues ya lo he probado. Entonces vamos a ver qué más hay. Ay, esto. Bamba. Pinux Snack. ¿De dónde es esto? Ok, regresé. Perdón. Problemillas técnicos. Seguimos. Les decía. Sobre esto... ¿De dónde será? Se me hace conocido. Lo he visto. Porque luego yo siempre ando ahí por internet checando de qué es cada cosa. Israel. ¿Sabes? Si a cacahuate o a maní, como les dicen en otros países. Es así como comerte el cacahuate. O sea, no tiene otro sabor más que eso. Perdón. Tuve que cambiar la pila. Se me acabó la pila. Lo siento. Está como reseco. Como que... Me gustan los cacahuates. Pero esto está como muy simple. Como que con una salsita, con el limoncito. Ay, no sé. Sabría más rico. Pero así no está feo. Pero no tiene un sabor especial. Ya saben que a mí me encanta la fresa. O sea, me encanta, me fascina. La adoro. Ay, muero. No sé de qué país es. Indonesia. Este es de Indonesia. ¿Cuánto es la verdad que he probado nada de Indonesia? Creo, si mal no recuerdo. No lo sé. ¿Por qué? He probado tantas cosas. Ay, que se la abre casi. Oh, my gosh. Ay, huele... Ay, delicioso. Esto sí huele delicioso. Pensé que iba a ser como caramelo. Pero no es así como chicloso. Pero está un poco duro. Eso sí. Hace algunos meses probé unos dulces que eran de croacia, creo. Mis favoritos. Pero esos también son muy ricos. Tienen leche. La bajita. Por eso es milquita. Ay, esta maquinacita está deliciosa. Me encanta. Estos son mis favoritos hasta ahora. Bueno, y las abritas. Esta caja sí está muy buena. No estoy dando calificación. Las abritas, 10. Estas, un 7. Y esto de milquita, un 10. Ay, esta caja sí me encanta. Ay, Dios mío. Son gomitas. Me encantan, me encantan, me encantan las gomitas. Ah, perdón, antes, ¿de qué país es esto? De Turquía. Interesante, interesante. Creo que las otras gomas que probé en otra ocasión igual, creo que eran de Turquía. O de Alemania, no sé. Pero estaban riquísimas, a ver. Son figuritas como de mar. Eso no sé qué sea. Es un calamar. Yo iba a decir calamardo, pero no sé si le pongo. Un calamar. Mmm, qué bonito esto. También un 10. Hasta ahorita vamos muy, muy bien, ¿eh? Así está me pongo de buenos, porque a veces muchas cajas tienen puro chocolate. Pero vamos muy bien. Después esto es Jelly Touch. Vamos, ¿qué es esto? Este es el Reino Unido. Del Reino Unido. Ok. Veamos. ¿Qué es esto? Bueno, es así la bolsita. Tiene forma como de gomita, pero dura. Bueno, pues es como gomita, pero... A ver, ¿otra? Pero como más dura. Es un poquitín más dura, pero sí es una gomita mini, obviamente. Pues es Jelly Touch. No tiene sabor especial ni nada. O sea, está dulce, normal, como cualquier otra gomita. ¡Más dura! No sé, le doy un... ¡Nueve! También tenemos esto que es Peanut Butter Mountain, Navarra. ¿De dónde es esto? Tacoma, Washington. Pues sí, es Estados Unidos, entonces es esto. En Estados Unidos he visto que son gran, gran fans del maní o del cacahuate. Sobre todo en como la mantequilla, así en pan y así. A mí me gusta el cacahuate, pero no tanto como para ponerlo en un sándwich. Bueno, es otra cultura. ¡Ay, se está deshaciendo! Veamos. ¡Ay! Esperadón. No me gustó. Le doy un 6. 6 de 10. Con chilito sabe mucho mejor, bueno, a mí me gusta más. Esto es japonés, me imagino. Tenía razón. Es de Japón. Espero que no tenga nada en los dientes. Si no, ni modos. Son como palitos. Bueno, son palitos, no. Como palitos. Ahí está. Creo que está roto, se rompió, no importa, pero son como esos palitos. Oigan, esto pensé que iba a saber así como puro azúcar, pero tiene un sabor especial. Está raro este sabor. Como que se deshace en la boca, pero no sabe a puro azúcar. Tiene un sabor ahí especial. ¿Por qué habla así? Tiene un sabor especial. Está diferente a esto. Ya he probado muchos japoneses y estos no los había probado todavía. Están muy ricos. Están de estos. Hay, creo que amarillitos y azules. Les ha de cambiar el sabor. Me imagino que aquí dice, pero es que no viene y en inglés tampoco dice. Este le doy un 9 de 10. Ok, seguimos. Pockies. Los Pockies originalmente son de Japón, pero he visto que también hay versiones, sobre todo tailandesas y de otros países. Esto, ¿de dónde es? Sí, porque creo que está en tailandes. Sí, producto de Tailandia. Hay diferentes versiones, pero según yo creo que son originalmente de Japón. He probado algunos sabores. Este no recuerdo, creo que sí. A mí el que más me gusta es el de fresa. Sabe rico, rico. Ay, el milco, ¡mirco! Es que si supieras, hay unos perros aquí que se la pasan ladre y ladre y el milco se enoja. Pues estos no son nada especiales. Los que más me han gustado son unos que eran de naranja brasileña o algo así. Riquísimos, me encantó. Pero estos están como muy simples. 8, 5 o 10. Si son fan del chocolate, pues me la encantan. Y por último tenemos estos de Nes... Que ¿de dónde son? Ah, son de Francia. ¡Ah, no! Es que estaba leyendo la parte en francés. No, son de Alemania. Smarties. Ah, sí, está ahí todo en alemán. Ok. ¡Ah, y ya lo último que queda! Ya lo último. Pensé que iba a venir algo de Latinoamérica. Lo único que vino, pues, fueron las papas. Mi lagrimita. Son de chocolate. Bueno, de relleno de chocolate. No está tan excesivamente fuerte el sabor. Sabe más a azúcar. Casi no tiene cacao esto, de hecho. Sabe más a pura azúcar. Le doy un 8 o 5 de 10. No hay de Latinoamérica. Hasta el momento no me ha tocado. No sé si porque no se ven a los dulces, no tengo la menor idea. Pero espero pronto hacer de Argentina porque me han pedido mucho también de chile. Pronto espero hacer. Solo esperenme, esperenme. Y mis favoritos de este video fueron las papas. Pero es que yo siempre las como ya. O sea, me gustan mucho. Ahorita me las voy a revisar. No, me las voy a comer. Estos de Milquita. ¡Qué guau! Lo bueno es que es una bolsita. Así me van a durar bastante tiempo. ¡Guau! Bueno, entonces ha sido todo el video. Espero que les haya gustado. Yo soy Betty. Y si yo estoy teniendo un bonito día, tú debes de tener un bonito día. ¡Bye! Ay, me raspe. ¡Bye! ¡Suscríbete!